Oiga, primeramente quisiera pedirle disculpas a toda la ciudadanía por no haber asistido a ese planteamiento que se hizo con las comunidades verdaderamente. ¿Por qué? Porque no ha habido una comunicación exacta de parte del señor alcalde hacia los concejales. Vamos a plantear, hacer un plantón en el juzgado, apóyennos. Me parece algo que no estoy de acuerdo. Perdón, encima de eso, hacerme quedar en mal diciendo que yo soy un obstáculo. Al contrario, yo siempre le he estado diciendo que, señor alcalde, haga esta gestión, hagamos esta gestión, vayamos, toquemos puertas, hagamos. Yo lo que quiero es el desarrollo del canto. Además del desarrollo, si tal vez es obstáculo irme y pedir apoyo en la prefectura, en el tema de turismo, en el tema de riego, en el tema de vialidad. Si eso es obstáculo, pues la gente me sabrá ajustar si es obstáculo, porque yo lo demostraré con hechos. Si es que logro gestionar una vía y lo estamos tramitando conjuntamente con la compañera concejal Nancy León, la prefectura nos va a apoyar con el mantenimiento de la vía desde el Coliseo hacia la parte alta de lo que es de Cachi. Va a prestarnos la maquinaria. Y si eso es obstáculo para la administración, no creo que sea obstáculo. Eso sería un apoyo, mejor sería de aprovechar y fortalecer, más no decir que somos un obstáculo y hacer que dar en mal, diciendo que sí, que quizás van a ir hacia las comunidades y darnos a conocer qué clase de personas somos para que la gente nos conozca. Vengo de una gente honrada, que tengo las manos limpias ante toda la sociedad. Quiero que quede claro, en mi misma comunidad está dividida la comunidad. Quisiera que así mismo, como ponen contra las comunidades, de soluciones, pero no soluciones haciendo que dar en mal, sino soluciones con obras. Entonces, yo sí quisiera hacer un llamado a los compañeros concejales, al señor alcalde, a una reunión, pero a una reunión del diálogo, a una reunión de conocimientos. Porque una persona, cuando es un buen líder, lo primero que encamina y le dice, mira, vamos a dar un buen fruto de este trabajo. Y darles a conocer que yo no llego aquí a ser una persona, un concejal, que voy a estar sentado quizás en la oficina, obstaculizando, como ser, siguiendo a los trabajadores. Que no, yo he sido una de las personas que he estado apoyándole fuertemente, incluso me pidió apoyo para la vicealcaldía, a doña Marta, lo he hecho. Yo me saldría contento de mi administración, no con decir que yo fui concejal, me saldría contento de mi administración, con haber hecho obras y cumplido con la gente. No le veo algo como fructífero a seguir nosotros en las discordias, esto quisieran. Hemos tenido una sesión ordinaria, solo sesiones extraordinarias, extraordinaria ya para poder conversar y decir, mire, a ver señores, háganme conocer las cosas que ustedes me van viendo que están mal. Porque todos cometemos errores.